Bueno, esto parece un Ferrari, más que una moto, me veo. Una moto que no anda. Me vuelves loco, tu cuerpo es como el sol. Me derrito, a boca, a boca. Me vuelves loco, me vuelves loco. Me siento a poco. Me vuelves loco, me vuelves loco. Me vuelves loco, tu cuerpo es como el sol. Me vuelves loco, me vuelves loco. Me vuelves loco. ¿Qué necesito para cantar de ser? 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 ¿Qué necesito para cantar de ser?